La Cámara aprobó y despachó al Senado el proyecto que acota el ejercicio de la atribución del Presidente de la República para otorgar pensiones de gracia. En concreto, el texto limita la discrecionalidad y fomenta la transparencia en su concesión, ello tras las críticas surgidos por la entrega de beneficios tras el denominado estallido social. Para ello, fija como criterios que no procederá al beneficio si el peticionario ha sido condenado por delito que tenga asignada pena de crimen o simple delito, tampoco si el solicitante cesó en un cargo público como consecuencia de una medida disciplinaria por faltas graves a la probidad. Además, no corresponderá su entrega cuando la afectación, incapacidad o dificultad fuese consecuencia de una exposición imprudente al riesgo por parte del solicitante. Las pensiones de gracia se otorgarán por decreto supremo fundado del Presidente de la República y serán objeto de toma de razón por la Contraloría General de la República. Copia de estos decretos se remitirán a la Cámara de Diputadas y Diputados. El proyecto también permite revocar el beneficio por parte del Presidente, si la persona ha dejado de poseer la calidad por la cual se otorgó el beneficio o en casos en que se verifique alguna de las limitantes ya señaladas. Entre ellas, si el beneficiario se acogió a otro sistema de apoyo estatal o tiene patrimonio o rentas que permiten su subsistencia. Las y los diputados aprobaron adicionalmente que se dejarán sin efecto las pensiones de gracia concedidas a partir del año 2021 a personas que, al momento de la concesión o posteriormente, fueron condenadas por delito que merezcan pena aflictiva. Finalmente, el proyecto incorpora la posibilidad de entregar pensiones de gracia a voluntarios del Cuerpo de Bomberos que cumplan 50 años de servicio.